Quiero hacer público mi total respaldo a la movilización que se está llevando a cabo en el hospital de Salamanca con la participación de todos los médicos, los funcionarios, respaldado por el alcalde y el consejo municipal porque la situación de ese hospital y la atención de salud en nuestra comuna de Salamanca ya no resiste más. Hay una muy mala calidad de infraestructura, hay una muy mala calidad en las condiciones en que se desempeñan los médicos por las herramientas, el instrumental médico y lo más grave es que no existen ambulancias. Ni en la comuna de Salamanca ni en la totalidad de la provincia del Choapa donde hay una gran carencia de ambulancias. En estos días he conversado con el doctor Soto que participaba también en la movilización y me señaló que él mismo fue testigo de la muerte de un paciente que tuvieron que trasladar desde Salamanca a Santiago porque no había instrumental médico ni quirúrgico para atender a ese paciente y que por ser trasladado a una ambulancia básica sin el implemento para atenderlo en la gravedad que iba finalmente al llegar a Santiago falleció. Aquí se están cobrando vidas humanas y hay una promesa del ministro Mañanich que hace varios meses en la propia comuna de Salamanca en el sentido que iba a dotar de dos ambulancias y de 11 funcionarios a este hospital. Se cumplió el prazo porque era hasta el 30, 31 de julio que iba a hacerse entrega de esta ambulancia y el traslado de funcionarios y no ha sucedido nada.